Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. Hoy Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo ese interesante tema que titula el video sobre qué pasó con la Legión 501 de Darth Vader en el nuevo canon, la quinta pregunta en este video que fue la que ustedes eligieron a la que le dedicaremos buena parte del mismo. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta en Patreon. Y de paso, con cualquier donación podrás ayudarnos a mantener este canal y llegar a la meta de desarrollar ese proyecto de cómic de Darth Vader y la Sombra del Imperio. Ok, pero entrando en la primera pregunta del día que me dejaron en la última semana, el Master Indoraptor Gaming nos cuestionó quién ganaría en un versus entre Yoda y Anakin Skywalker. Y obviamente esa pregunta tiene una gran cantidad de matices porque estamos hablando del Jedi más legendario de todos los tiempos y del elegido de la Fuerza. Pero la brecha era enorme entre el Anakin que vimos en el episodio 3 que apenas tenía 22 años, mientras que Yoda tenía casi 900. Así que en realidad, por una mera cuestión de edad, siempre tendrían una diferencia abismal en los conocimientos de la Fuerza y la sabiduría misma sobre sus misterios, algo que pondría en una gran ventaja en Yoda. No por nada, en los tiempos de la venganza de los Sith, él va a enfrentar a Palpatine y no a Anakin, porque aún en ese momento definitivo de la saga, Yoda sabría reconocer que la amenaza más grande en ese momento era Sidious y no Anakin. Aunque claro, con el tiempo, Skywalker se convertiría en alguien mucho más poderoso que Sidious mismo o que Yoda. Eso mismo se lo dice el recién nombrado emperador al Maestro Verde en su combate en el episodio 3. Claro, Yoda y Anakin serían extraordinarios duelistas con la espada, quizás ambos en un nivel muy similar para el episodio 3. Pero si en ese momento de la historia se hubieran enfrentado, creo que Yoda hubiera vencido sin problemas a Skywalker, si él hubiera ido por Anakin y Obi-Wan hubiera ido por Sidious. Aunque si ese combate se hubiera quizás retrasado una década, no tengo duda que Anakin hubiera vencido, porque estaba destinado a convertirse en el usuario más poderoso de todos en la galaxia, solo requería de tiempo y experiencia. Es más, es bastante probable que ese Darth Vader de los tiempos de la guerra civil, si hubiera encontrado a Yoda, hubiera podido acabar con él sin problema, porque Vader habría desarrollado de gran manera sus poderes oscuros, mientras que Yoda estaba ya en el ocaso de su vida y sus habilidades físicas cada vez estarían más y más deterioradas. Así que nuestra segunda pregunta, proveniente de Patreon del Master Enrique Jesús Worma, él nos pregunta si solo los Jedi podían armar sables de luz, o si eso era una habilidad que cualquiera podía aprender. Y aquí hay que considerar que el nuevo canon en la serie de Clone Wars, nos enseñó que los Padaguans o Jedi iniciados, tenían que hacer un ritual de la fuerza para construir su propio sable de luz, muchos de ellos yendo en un peregrinaje al sistema Illum, para ahí cosechar sus cristales Kyber que tendrán un vínculo directo con ellos y la fuerza, y a partir de esto construir su sable de luz por medio de ella. Los Jedi pues sí construían su sable de luz usando la fuerza para que los guiara. Es más, la propia novela del regreso del Jedi nos dice que Luke supervisó con la fuerza la construcción final de su sable de luz verde en Tatooine, para asegurarse que la nueva espada funcionase bien. Lo cual claro, estas dos cosas son dos ejemplos de que los Jedi usaban la fuerza para que la espada funcionase correctamente. Sin embargo, los sables de luz eran simple tecnología que cualquier persona podría construir, no eran algo popular, eran cosas que la gente no quería usar por ser anticuadas, eran espadas, no blasters. Tampoco por relacionarlas con los Jedi y porque no eran fáciles de manejar normalmente sin entrenamiento. Así que todo esto contribuiría a que solo usuarios de la fuerza tuvieran sables de luz, aunque en realidad cualquier individuo con planos, las herramientas y el conocimiento necesario podría construir uno aunque no usara la fuerza. Es así que nuestra tercera pregunta del día a la masterina Jennifer Müller nos cuestiona ¿Cómo fue la invasión del imperio galáctico a Naboo? Y aquí debemos considerar que justamente Chief Palpatine, el recién proclamado emperador de la galaxia, era justamente originario de Naboo. era un político sumamente popular en ese planeta porque antes había sido elegido como su senador, así que habría mucho apoyo de parte de la gente hacia él. Por lo que propiamente no habría una invasión de parte del imperio a Naboo, porque antes este planeta ya formaba parte de la república y solo pasó a formar parte del imperio. De hecho el imperio tendría en Naboo una poderosa guarnición casi desde un inicio, y no solo eso, la novela misma de este nuevo canon de estrellas perdidas, nos revela que precisamente porque Naboo era el planeta natal de Palpatine, este se vio altamente favorecido por el emperador. Esto claro le daría más estabilidad a Palpatine en su hogar, pero la economía y el medio ambiente del planeta nos irían mucho más sanos que la de muchos otros mundos que estaban bajo el yugo del imperio. Caso contrario sería justamente el de Lothal que vimos en Rebels que estaba en la pobreza y altamente contaminado. Aunque Naboo como lo vimos con la caída del imperio tanto en el videojuego de Battlefront 2 como en los cómics de Shattered Empire, sería atacado por el último comando del emperador con la Operación Ceniza, la cual buscaría atacar por medio de satélites una docena de mundos distintos como Vardos, Candovan, Avednedo y claro, Naboo sería uno de ellos. Y esta operación que formaba parte del plan de contingencia del emperador tras su muerte buscaba provocar el caos en la galaxia provocando cataclismos en esos mundos. Con eso incluso Palpatine buscaría eliminar toda evidencia antigua en ellos hacia él, algo que casi se llevaría entre sí a Naboo, aunque finalmente el mundo sería salvado por la alianza rebelde. Es así que llegando a nuestra cuarta pregunta, el máster Homero Francisco nos pregunta ¿Quién ganaría en una batalla entre el arsenal del imperio, incluidos Palpatine y Vader, contra todo el arsenal que en su tiempo tuvo la República y los Jedi? Y obviamente esto es difícil de contestar, pero trataré de ser breve. A final de cuentas, la República y el imperio eran la misma cosa, porque una se convirtió en la otra, es decir, los clones pasaron a ser Stormtroopers y los viejos Venators se convirtieron en Star Destroyers. En cuanto a tecnología, definitivamente el imperio sería muy pero muy superior, sin embargo, los Stormtroopers que eran reclutas humanos en el imperio eran de mucha menor calidad a los millones de clones de la República que venían de un gen dotado. También no podemos olvidar que la República tenía más de 10.000 Jedi en su servicio y alrededor de 7 millones de clones, así que esto sin duda muestra el músculo de ese lado de la batalla. Por lo que aunque solo fueran dos Sith como Palpatine y Vader, con todo su arsenal contra la República y los Jedi, creo que a final de cuentas el imperio vencería en una gran guerra. Esto porque tenían muchos más reclutas que solo los pocos más de 7 millones de clones. El imperio, pues, era un estado fascista y militarista, que buscaba mejorar su tecnología todo el tiempo, mientras que la República no lo fue y solo fue militarista tardíamente en la Guerra de los Clones. Por eso, en esa guerra, entre los episodios 2 y 3, los 10.000 Jedi se vieron rápidamente rebasados para guardar la paz. Por lo que seguramente el imperio, teniendo tecnología superior y armamento, con cientos de flotas de Star Destroyers, y sobre todo con varias docenas de millones de Stormtroopers, así sí podrían acabar con los Jedi y los clones por una cuestión de números y de superioridad armamentística. Eso al menos es lo que creo que pasaría ante esa pregunta hipotética en una guerra entre el imperio y la República. Pero ahora sí llegó el momento de la quinta y última pregunta que titula este video, Masters, una proveniente de aquí de YouTube del Master Guillermo André Ramos, el cual nos cuestiona qué pasó con la Legión 501 de Darth Vader en el nuevo canon. Así que en primera instancia debemos recordar que fue la Legión 501 de Darth Vader la que marchó junto al Sith en las escalinatas del Templo Jedi en Coruscant para ejecutar la Orden 66, esto dirigida ahí por su comandante clon Apo. Y la 501 se convertiría en toda una leyenda en los tiempos del Imperio, particularmente en el universo de Legends, pero en el nuevo canon que sucedió con ellos. Pues justo como pasó con todo el ejército imperial, durante los cinco años siguientes al ascenso de Palpatine, las legiones de clones fueron poco a poco cambiadas por reclutas humanos. Aunque esto no quitó que en esa época, por ser un brazo operativo del emperador comandado por Darth Vader, esta Legión ganara el sobrenombre del Puño de Vader. Y en realidad en toda la época imperial, la Legión 501 de Stormtroopers estaría al mando de Darth Vader, como a su vez en la Guerra de los Clones, esa misma Legión estuvo al mando de Anakin. En el futuro, básicamente lo que cambió fueron sus integrantes que ya no eran clones. De hecho, hay varios episodios en el nuevo canon que nos demuestran que la Legión 501 de Darth Vader seguía operando bajo el mando del Lord de los Sith muchos años después de los inicios del Imperio. Y uno de ellos proviene justamente de dos fragmentos distintos de la novela de Throne Alliances, escrita por Timothy Sand, situada aproximadamente un par de años antes a los sucesos de la Star Wars original. Y en ella se nos habla un poco de la Legión 501, dándonos más contexto sobre esta. Ya que en un cierto momento se nos explica que la Legión servía como un filtro o un sembradío de Darth Vader para que en esa época pudiera conformar una unidad de élite que peleaba con él codo a codo llamada como la Primera Legión, una unidad más pequeña que estaba comandada en ese tiempo por el comandante humano Kimun. Es decir, Vader tenía lo mejor de sus reclutas Troopers en la Primera Legión, y quienes no estaban aptos para pelear a su lado, aguantar su humor o su exigencia, simplemente lo regresaba al resto de la Legión 501. Así que el primer fragmento de la novela de Throne Alliances que nos aclara este punto sobre la Legión explica lo siguiente. Kimun era la cabeza de la Primera Legión, la unidad de élite que Lord Vader había sacado de la 501, que fue igualmente renovada para servir como su fuerza personal de Stormtroopers. Teóricamente, la mano derecha del emperador había superado a todo el resto de la red política enredada, así que como lo demuestra este breve fragmento, la 501 era vista por Vader como un gran ejército que operaba en el campo, que incluso, como nos lo dice el fragmento, se veía gracias al Sith como algo que estaba por encima de cualquier otra unidad dentro del imperio, porque precisamente eran el puño de Vader y ningún burócrata aburrido podría molestarlos. Lo curioso de esto es que se nos mencione que este comandante trooper llamado Kimun venía de la 501 hacia esta unidad de élite del Sith. Y justamente un segundo fragmento de la novela nos muestra como un trooper podía ascender de la 501 hacia la unidad de élite que era la pequeña Primera Legión, a lo cual el fragmento en referencia al comandante Kimun dice lo siguiente. Con esfuerzo, Kimun aflojó los dientes. Era de hecho el cuarto comandante que esta unidad particular de la Legión había tenido en los últimos dos años. Dos de los otros habían sido degradados y enviados de vuelta a la 501. Ok, ¿qué nos dice esto? Que estas dos unidades estaban al servicio de Vader y que la 501 era la carne de cañón en cualquier campaña masiva, pero la Primera Legión era algo más exclusivo y de más calidad. Todos los reclutas eran jalados de la Legión 501 hacia esta y si eran buenos, se mantenían al lado de Vader como le pasó a Kimun. Si no lo eran, los removían de sus cargos y volvían a la Legión 501 donde no volverían a ver a Vader. Eso en sí nos da un buen contexto de qué pasó con la Legión 501 del Sith durante los años del Imperio o cómo funcionaba en sí la cosa. Pero también se sabe que en este nuevo canon, la Legión 501 de Darth Vader fueron justo esos soldados que en la Star Wars original a bordo del Star Destroyer Devastator, siguieron y abordaron el Tantip IV de la princesa Leia Organa. Y justo en esa batalla entre Stormtroopers y rebeldes, la Legión 501 pudo tomar el crucero Corelliano y en una rápida y letal victoria casi conseguir los planos de la Estrella de la Muerte, aunque claro, no lo lograrían. Pero al menos tendrían una victoria supervisada también por el Lord de los Sith. Tres años después, está confirmado que toda la Legión 501 a bordo del Super Star Destroyer Executor, en medio de los sucesos del Imperio Contraataca, acompañó al Lord de los Sith hasta el mundo lejano de Hoth y participó codo a codo con él para tomar masivamente la base Echo y propinarle una cruel derrota a toda la alianza rebelde ese día. Así que como podemos ver, al menos en dos grandes eventos de la trilogía original, la Legión 501 de Darth Vader influyó en la batalla para tener importantes victorias del lado imperial. Y eso en sí es lo último que se sabe sobre esta Legión de Stormtroopers en este nuevo canon. Aunque, por lo dicho por el Emperador Palpatine y la presencia de Vader en Endor en el regreso del Jedi, bien podemos asumir que algunas de esas mejores legiones a las que se refiere Palpatine en la batalla de Endor bien pudieron haber sido la Legión 501, aunque esto no está confirmado, claro. Sin embargo, todos sabemos que el Imperio terminaría cayendo derrotado en Endor y un año después en la batalla de Yaku tendría su definitiva y última derrota, con lo cual se firmaría el Tratado de Concordancia Galáctica entre Mazameda y Mon Modma y así la Alianza Rebelde ganaría y habría paz, lo cual nos dice que la Legión 501 dejaría de existir en este punto, Masters, ya que los restos imperiales dentro de los territorios de la Nueva República fueron disueltos por el enorme desarme que promovió el nuevo gobierno. Así que por todo esto, podemos asumir que si la Legión 501 no fue derrotada en Endor, si terminó de cualquier forma siendo disuelta al menos un año después del regreso del Jedi. Pero si también quieres conocer respuestas a otras grandes preguntas como estas sobre cómo trataban los Stormtroopers humanos a los clones en los primeros días del Imperio, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del Imperio.